¡Hola, chicas! ¿Quién fue la escuela hoy? Hoy tenía un ejercicio de inglés como aprendí lo que hiciste, lo que hiciste muy mal. En mi escuela estamos dando clases sobre cómo aprender nuevos idiomas y recordé cómo fue que aprendí español. Sí, recuerdo cuando te presentamos a Noela, ella fue la que nos enseñó el español. And you improved my English. Hi, Chiara. ¿Cuál va tu viaje? Estoy teniendo un buen tiempo. Todo es muy bonito. Estoy muy emocionada por ti. Cuéntame sobre México. ¿Cómo está todo ahí? Sí, claro. Es muy colorido y las personas son muy amigas. Es una fortuna que conocí algunos español. De otras formas, habría sido un poco perdida. Cuéntame algunas frases que has aprendido. No sé ningún español. I'm learning some phrases such as, ¿cuál es tu color favorito y a dónde deseas ir? And tell me, have you made any friends? Yes. Do you want me to introduce her to you? Of course. Hola, Manuela. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, muy bien. ¿Y a ti? Manuela, esta es mi amiga, Chiara. Chiara, this is my friend, Manuela. Hi, Manuela. Nice to meet you. Hola, Chiara. Un gusto conocerte. Manuela, Chiara me estaba diciendo que no sabía hablar mucho español y quería aprender alguna frase. Tal vez entre ustedes se puedan ayudar. Bueno, yo tampoco sé mucho inglés, pero podríamos entre las dos ayudarnos. How can I say how is your day going? How is your day going? Creo que se dice cómo va tu día. Y Chiara, ¿cómo se dice qué tipo de comida te gusta? It is say, what kind of food do you like? I think you go along well. Podremos seguir aprendiendo juntas. Fue muy divertido verlas aprendiendo y aprender con ustedes. I still have a lot to learn. Yo también, pero ustedes hemos aprendido bastante. Girls, I have to go back to my class now. I enjoyed talking to you. See you soon. Hasta luego, chicas. Hasta luego, chicas.